Bueno mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video grabame la chichiba de una vez para que la gente la pueda ver porque si se me va en banda la blanca con negro se va, se va, se va y 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 el teléfono y y y y diablo se quedó agarrado amarillo aquí atrás y y y y y buscarla amarillo hd y 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 quien esta preparado se la mocho mano a la mano saco chichigo estan volando temporada de chichigo en 2022 estan tirando a la mano se estan pasando ya esto es insano esto no es sano ya esto es mira 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 tres chichigos parecen culebra y a la mano cinco pesos hilos todita uno tiene tres pesos hilos otro tiene dos pesos hilos y es a la mano que estan lajeando nadie le quiere echar hilos en verdad en verdad dos pesos hilos todo el mundo bobo 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 allá bobo allá bueno mi gente creo que eso fue lo peor que hicieron por la chichigo porque nadie le quiere echar dos pesos hilos todo el mundo todo el mundo con dos pesos hilos la única que esta lejos es aquella azul que esta allá que estamos de lejos pero después esta tiene cinco pesos hilos esta tiene como diez porque esta tiene mas y estas dos tienen tres pesos hilos cada una tiene cinco esta tiene tres pesos lo entiendo es por la chichigo que es amarillo que es amarillo cual es la que se va no hay nada el amarillo es chévere intentando mochar la chichigo de nano no le dice que le eche hilos que es donde esta mi gente que es el agua de en ella que esta bien bien sin Say ¡Suscríbete al canal! Amarillo HD Amarillo HD Le están tirando una roja a amarillo Una roja Le está tirando amarillo ¡Fuego! ¿Tú crees que el cambio? Yo estaba dejando tranquilo Mira que se cruce la roja Voy con esta roja Voy con esta roja Voy con esta roja ¡Fuego! Amarillo Voy con esta roja ¡Fuego! 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 Amarillo pero deja ver si quiere tirar una Pero que tú te la quieres toda ¡Fuego! 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 Amarillo ama mucho esa negra Coyote niña Esa chica es pesada sí Hemos esa rosada que está ahí arriba Usted la ve mirenla allá Ustedes la están viendo ¿Esa rosada que está ahí? ¿Esa rosada que está ahí? Esa me las voy a llevar Son hermanas son hermanas de chichigo pero esa es gemela, ahí se la tiene pero la otra como que tiene ardo oye la otra esta buena porque la otra le da el tembleque a esa le da el tornicleto no? que se opiera que esa es la de el esta fea tiene mucha fuerza la de el en vez de en verdad pero tiene mucha fuerza con el peces que el no trabaja nunca así con ese tornicleto es difícil mocharla con el tornillo porque no se controla la chichigo pero yo diciendo echarle el hijo para que echarle o para que le puede echar también porque la de el le da el tornillo y la de el no se mete oigan cuando el va a inar la chichigo a él le da el tornillo cuando el me intenté espérate amarillo espérate que me esta tirando amarillo me esta tirando tuve haz lo que te dije mira deja que le eche y te va para allá para allá claro el hilo del fin o no? el hilo del fin o no? ya tu sabes que no tiene que partir el hilo es un muja no se parte como igual que el hijo de la morena amarillo tiene nana por venganza amarillo nana por venganza la man si tu me lo miento él le mocho una braiglie y tu le mocho una angeles él le mocho una miña que yo le pate a braiglie me mochila a él hay es que se lo ha quitado? y él le toca el hilo agarras agarras sigue la chispa sigue el fuego que sigue el guiso allá está la chichigua rosada aquí en esa hilo la gente el día de hoy mira esa rosada lo que te dije lo que te dije se la cargaste, se la cargaste, se la cargaste, se la cargaste, vete para allá vete para allá, échale allá está el lado rosado, la giano allá están las dos rosadas, la giano cómo termina este encuentro, rosada, vete y rosada hermanas, son hermanas, son chichigua, están la giano, salen a la calle, salen se hicieron algo, se hicieron algo y pasó algo, ha pasado algo viene bollo, viene bollo, sale, sale, se soltaron se soltaron el hilo de ellos es finito, la aguja de los niños se parten de una vez sigue la chispa, sigue el fuego rosada versus rosada, esto es una batalla entre hermanos no le dices, no le jales tanto chiquito, échale para que se confíe échale para que se confíe mira, se la cargaste, se la cargaste para allá, se la cargaste para allá se la cargaste para allá con todo quita esa pérdida de 50, acá vamos a ir con eso operación cruzado, operación cruzado, operación cruzado, mi gente operación cruzado, vete para allá, vete para allá están al queme, están al queme, chiquito, vete y la rosada, vete y los aras se la montó chiquito, mi gente cómo terminó este encuentro cruzaron hilo, creo que cruzaron hilo da por ir, se da por ir ay, ay, se fue en banda de chiquito no se le dio la mala jugada no se le pudo dar la jugada bobo la ganadora fue la hermana el secreto, que fue lo que pasó me la mochó, me la mochó, me la mochó intenté a ver si no me la mochó y como quiera me la mochó mi gente, como quiera me la mochó bobo 50, que es lo que vas tú por esa redosa oye, esto está claro ustedes tienen que suscribirse, oyeron porque que todo el chichigua no le está mochando y eso es dinero ustedes tienen que suscribirse y darle a la campanita y darle a la ayuda vamos con venganza 50, ve ya desde ahí diablo, ni cuántas chichigua ni cuántas, bebé 1, 2, 3, 4, 5, 6 chichigua vamos en pantalla 6, 7, 8 8 chichigua en pantalla con esa nena están subiendo allá 8 chichigua en pantalla y no se va ni uno en banda claro que yo me llevé una con esa ahora mismo para apretar al dueño voy yo, voy yo, voy yo, voy yo miran, como traes una chichigua una chichigua en aquí una chilebota una chilebota llevan esa llevan esa una chilebota por poco se ven banda por poco se ven banda en banda en banda se fué en banda mucho chichigo en el cielo, mucho chichigo en el cielo parecen culebrillas el día de hoy está bueno para hacer guiso mi gente, por ahí hay una chichigo que yo regalé una maría con negro oye me está llamando el más temido pero estoy a punto de grabar algo aquí arriba interesante, es cenario y brailing pero están jalando demasiado los dos los dos están jalando mucho espérense, no estamos hablando ahora mismo mande saludos amiga tuya que te suscriban mucho y el saludo que te va a mandar a la gente, ¿quién era? ¿cómo se llama? dilo ahora, aprovecha emily, emily, chanel, brindling ¿qué es lo que? un saludo, el par de chiquitín del palomo seguimos, guiso, temporada de chichigo 2022, están tirando las manos esa es, saco chichigo en el aire no se va ni una en banda, ¿qué fue? hace rato que hay muchas chichigas volando y no se va ni una mucha una, creo que este grave es del nido que este grave es del nido oye el matemido que lo graben graben el matemido mi gente, graben el matemido dale 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 jalea, jalea, jalea se quedó del matemido se va a quedar la del matemido está a punto de quedar, se quedó la del matemido viene aquí en banda búsquenla 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 la agarraron allá con un palo el que la agarró fue un habilidoso la agarró con el palo a eso se le llama estrategia esa es la chichigo que yo hice mi gente se metía para todos lados cuando la cuando la regalé no sé cómo usted si te vuelto una cabra ahora pero si estaba nítida la cabra humana esa es la cabra humana ahí había una que se llamaba así, la cabra humana esa es la cabra iluminante como dice el chico, si no es mentira no sirve eso, jalea ahí va mucha uni no se puede grabar pero estoy aquí porque yo dije que se va esa dije que se va ahí si le pasaron la coli no se la mocharon de chepa pero se va ahí si no se fue ahí no se va ahí nunca pero lo tiene todavía abajo ahí si lo tiene dominado ahí lo tiene dominado pero tiene que meter aquí y sale y meterla para allá ya tiene que jalarla y ya tiene que jalarla y vuelta atrás jalar y meterla para allá vaya atrás la maría vamos y se mete ve que la van yo para ver si la van y se mete jalar, jalar, jalar te va a llevar la cola te va a llevar la cola no, no te la pueden partir el hilo y te llevo mira se le llevó la cola ya le llevó la cola oh my god un swing ahora tiene ahora tiene un swing wow que swing ahora le empujo a todo ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay no siguen esa Gillette no siguen esa Gillette la llevaron se la llevaron a Brian en vez de que se la mochen la coronó coronó la vuelta fea venieron la chichigo a mi gente coronamos feo pero no la traímos que fue mejor no aburdo pero en vez de se vaya en manos atraímos que lo que braille dando la paro controlando los cielos del barrio puerto rico la verdad que es el rey de los cielos del barrio puerto rico controles los cielos segundo lugar atrás de amarillo yo no tengo y y